de la ciudad de La Veneca. La otra mujer falleció en la avenida Circunvalar en medio de un intercambio de disparos. La comunidad se mostró preocupada por estos dos hechos. La verdad que esto está aquí está muy grave, no sé si de pronto será porque hay muchos extranjeros y no tenemos trabajo, es que ni los de aquí. Entonces si el gobierno no hace algo con la gente que está inmigrando hacia acá, esto está muy feo. La hipótesis que maneja la policía es que el primer caso se dio por retaliaciones entre grupos al margen de la ley. La comunidad asegura que sale con temor ante la inseguridad que reina en Barranquilla. La verdad que estamos viviendo mucha inseguridad y uno sale nervioso a la calle y ya no sabe uno qué hacer ni cómo esconder las cosas, el celular y un sosiego uno desde que sale de la casa. Porque yo salgo de las cuatro y media de la casa y salgo con nervios, no sé, no me hallo bien. La policía aseguró que está trabajando de manera activa en ambos casos para tratar de establecer lo que sucedió exactamente.